hola mis mamacitas el día de hoy cómo andan ojalá que la pasen bien y si apenas se están levantando que se levanten con una energía que decir sabes que yo soy super mom y vamos a pasar el día a toda edad este día y este vídeo se las dedico a ustedes pero claro todo cada día debe ser un día para ustedes y para todos verdad no más no nomás específicamente para una persona verdad o hombre o mujer verdad este pero que estamos en el día de hoy de las madres es para dar mil gracias por todo lo que estamos que tenemos en nuestras vidas sea esposos niños carrera felicidad amor aventuras todo el amor de diosito que los da motivación para seguir adelante la fe la comida los animalitos el aire el mundo la agua es tiempo para dar gracias y como digo no nomás es el día hora de dar gracias es todos los días a estar acostumbrando que todos los días es un milagro de dios verdad y las cartas que yo saqué y lo voy a poner aquí en el vídeo pero es que tu luz está se mira brillante verdad cuando piensas positiva cuando te pones en tu mente tu motivación y claro en tu corazón que todo va a estar bien y no más cosas positivas pueden hacer entonces eso se sucede el universo dice ok yo puedo dar eso para ti tú amas sigue adelante con tu pasión con tu energía positiva con tu frecuencia verdad y todo va a estar muy bien sea la más buena persona que tú puedes hacer la otra carta era abrir tu corazón a la felicidad al amor a lo que te hace sonreír a lo que te hace sonreír sonreír verdad y como ahorita los pajaritos están nomás dando comunicación para nosotros diciendo sí es tiempo para ti sal y disfruta los días verdad esto es para mamacitas que están chiquitas y las mamacitas que están pos de edad verdad como mi divino masculino me dice mi viejita verdad pero es puro amor verdad y nosotros hacemos muchos sacrificios verdad para nuestros niños para nuestras familias verdad para que todo esté bien que esté normal esté estabilizado verdad pero quiero que ustedes sepan que ustedes también necesitan días para reflejar días para tener tiempo para ustedes mismas y para estar balance verdad porque cuando ustedes no están balance como se les va no tan bueno verdad ya lo experienciamos verdad ya lo miramos ya ya sabemos como es cuando nosotros no estamos a balance o darles ustedes hacen ese amor y esa necesidad que necesitan para estar bien con ustedes mismas verdad y cuando ustedes miren cuando no están necesitan ese tiempo para ustedes es cuando ya se mira que necesitan hacerse las uñas no se ponen su maquillaje no se visten es cuando ustedes se dan cuenta like uh sabes que yo necesito de tener tiempo para yo misma verdad porque después si ya se te está mirando en el físico verdad yo creo que tu amor no está tan bueno verdad para atolorar tener paciencia verdad verdad so ese mensaje es para el día de hoy pero quiero que tengan ese mensaje y que lo puedan usar para todos los días y si los musculinos divinos musculinos están oyendo este mensaje ustedes también ustedes no más porque ustedes no son los hombres de la casa verdad eso no significa que ustedes no necesitan tiempo para ustedes mismos ok todos necesitamos tiempo para nosotros mismos para estar en balance verdad ok so quiero que ustedes la pasen de maravilla y que tengan un bonito y excelente día de las madres adiós namaste